este segmento es presentado por sport city fans de tu salud y kissy sportif vistiendo a los mejores deportistas de guatemala estamos en nuestro segmento entreno ya se encuentra con nosotros nuestro personal trainer invitado de esta semana el fundador de confit trainers jose albures jose que está realmente a la red y como siempre un gusto en convertir el segmento entreno con boscos gracias un gusto estar por acá siempre muchas gracias goce es un gusto tenerte siempre dentro de nuestro programa te cuento un poquito de que vamos a estar hablando dentro de nuestro segmento entreno esta semana por ahí nos llegan bastantes preguntas y dudas de la gente a través de nuestras redes sociales esta semana escogimos algunas y ahí con ayuda a tus conocimientos vamos a estar resolviendo a la gente te parece claro claro con mucho gusto súper la primera pregunta que tenemos por acá jose dice cómo bajar la grasa abdominal bajo de peso pero no bajo la el área de abdomen sucede mucho si es algo bastante recurrente y es que muchas veces creo que le prestamos más atención a quemar calorías que obviamente esto disminuye la cantidad de grasa en el cuerpo pero no le prestamos atención a los alimentos entonces el problema acá y lo que hay que mencionar es que no se puede específicamente bajar grasa localizado sino que el cuerpo en general baja grasa de todas las áreas pero lo que tiene mucho que ver con el área abdominal son los alimentos el tipo de alimentos que estamos consumiendo entonces creo que es importante ponerle atención a la dieta o buscar una nutricionista para bajar esa área que es la más complicada entonces y siempre acompañándola con nuestro ejercicio pero creo que hay que enfocarse mucho en la dieta y no solamente en hacer cardio porque a veces si se sigue comiendo mal no se va a bajar esa grasa abdominal si ahí sí sobre todo esa área del abdomen verdad y si es súper importante prestarle atención a la nutrición brazos si así es y se puede acompañar también con ejercicios que activen los músculos del core pero el tema principal es la nutrición y la alimentación la alimentación chequear la alimentación así es súper la segunda pregunta que tenemos para acá jose dice cada cuánto debo aumentar de peso en las máquinas en el gym por ahí hay mucha gente que pasa con el mismo pesos 68 hasta 10 meses bravos así es cada cuánto es recomendable hacer ese ajuste e ir aumentando el peso pues mira depende un poco también de la constancia verdad no es lo mismo ir dos veces al gimnasio a la semana que ir todos los días claro entonces pero considero que de dos a tres máximo tres meses ya deberíamos de estar subiendo progresivamente el peso verdad hay que tratar de que de controlar que cuando un peso ya se nos hace fácil pues ya no es trabajo para el músculo no reacciona igual el cuerpo entonces si hay que ir subiendo de peso por lo menos de dos a tres meses e ir aumentando la carga la carga de nuestros nuestras repeticiones y en nuestros ejercicios súper por ahí un buen indicador podría ser posee que siempre las últimas 34 repeticiones deberían de costar cierto trabajo porque como vos bien lo mencionas este y con el tiempo vamos ganando fuerza y por ahí las 12 15 repeticiones que hacemos por ser bien salen de alguna manera fácil y estas últimas deberían de salir con cierto trabajo si así es las últimas 32 repeticiones deberían de costar un poco más entonces ahí hay que prestar atención cuando ya esas 12 o 15 repeticiones se nos hacen muy fáciles lo que es momento de aumentar el peso entonces incluso puede ser de 2 o hasta 5 libras pero si hay que ir aumentando ok buenísimo la siguiente pregunta que tenemos por acá o se dice son buenos los challenge o retos de inicio de año en donde prometen bajar incluso hasta 40 libras en uno o dos meses posee que tan recomendable es este tipo de retos que que vemos que se ponen de moda si ahorita está muy muy de moda así es mira en realidad un challenge creo que no es el problema el tema es el los challenge que se enfocan en bajar de peso en un tiempo muy corto porque es un challenge de comenzaría el gimnasio de cumplir cierta cantidad de veces o algo así eso creo que no está mal verdad pero un challenge de un tiempo corto de bajar demasiado o de metas demasiado en un lapso de tiempo corto y demasiado grandes si es un problema primero que son hábitos que no vamos a poder continuar manteniendo en algún punto nos quemamos y el cuerpo ya no aguanta y dejamos todo dejamos la dieta dejamos el gimnasio porque obviamente estamos agotando al cuerpo y uno no puede mantener una dieta demasiado estricta con toda la vida entonces realmente no mucho lo recomiendo ya que los cambios en un plazo de tiempo muy corto no son muy buenos no son para toda la vida entonces es mejor comenzar a buscar buenos hábitos y progresivamente ir bajando de peso para la parte en estos tipos de change limita mucho las comidas y aumenta mucho la cantidad de ejercicio y en algún momento cuando vuelves a consumir carbohidratos o regresas a tu dieta normal seguro va a haber un rebote verdad porque el cuerpo estuvo limitado de esos alimentos mucho tiempo y por ahí esté los cambios son bien bruscos en este tipo de retos verdad lógicamente porque se desea reducir mucho peso en poco tiempo como bien lo mencionas y por ahí estrellas incluso muy extremistas si así es entonces los cambios bruscos no nos favorecen es mejor ir progresivamente entonces empezar con el gimnasio aumentar los días aumentar la carga en el peso e ir mejorando poco a poco la dieta verdad pero tal vez tener un chip de ello el fin de se van a comer un poco un día verdad que claro un descanso un descanso verdad disminuir carbohidratos pero no en su totalidad entonces ya que estos cambios bruscos van a ser seguro que hay algún rebote más adelante y el cuerpo y uno mismo no puede tolerar el tener una dieta tan restrictiva o tener e ir dos veces o tres veces al gimnasio todo el tiempo así es si por ahí también lo mencionábamos un poquito fuera de cámaras de que quizás esté como para que las personas que quieren iniciar a tener algún tipo de actividad física quizás como motivación es decir sirve en verdad pero siempre hay que buscar que esos cambios que uno vaya a hacer es se mantengan a lo largo del tiempo y no sean sólo por un corto tiempo ahora siempre buscar esos cambios de hábitos pero que sean permanentes pero ramos así es a cambiar hábitos y no pues esté sólo en ese momento hacer cambiar completamente la vida y luego regresar a los alimentos y a lo que tenías antes porque seguramente va a haber un rebote entonces mejor buscar hábitos saludables que pueda uno mantener con la vida es toda la vida y progresivamente va a ir viendo uno de los cambios aunque buenísimo la siguiente pregunta que tenemos por acá jose dice caminar rápido también cuenta como cardio mira yo considero que si caminar es bastante saludable hay diferentes tipos de cardio verdad como los de hit por ejemplo donde ahí lo que buscamos es elevar demasiado el ritmo cardíaco otros cambios que pues buscamos mantener un ritmo un poco más constante todo lo que acelera el corazón y todo donde hay un movimiento pues es un ejercicio cardiovascular entonces creo que es un buen inicio para alguien que está empezando el caminar o incluso si no quiere bajar demasiado de peso a alguien que quiera aumentar masa muscular también puede funcionar ok pero sí creo que sí 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 se podría tomar en cuenta como cardio y sí quema uno calorías caminando bueno obviamente hay que ver en un camino darle que la distancia ahora pero pero sí creo que es una buena opción también puede funcionar para gente mayor o gente que está empezando y con el tiempo ir buscando pues cardio de mayor intensidad super si por ahí esté incluso si se camina sobre una faja una banda pues incluso se puede jugar con la inclinación de la banda verdad y eso también hace que sea un poquito más intenso el ejercicio y por ahí también la quema de calorías es un poco mayor también pero si así es si mientras más inclinación pues más quema calórica más esfuerzo entonces si se puede empezar caminando y poco a poco ir progresando con inclinación y progresando con la velocidad verdad pero pero si no es menos no menospreciar el cargar porque la verdad es que sí sí es bastante saludable y funciona pues ya sea para los que están iniciando para gente mayor para complementar en su entrenamiento pues mejorar su condición cardiovascular super pues estas eran las frutas que teníamos preparadas para esta edición como siempre te agradecemos ahí al que el que hayas aceptado a la invitación si nos puede recordar cómo los podemos encontrar en redes sociales para que las tomamos en pantalla jose claro porque para cualquier asesoría o cualquier ayuda como homefit trainers en instagram y como homefit trainers guatemala en facebook ahí nos pueden encontrar cualquier información super le vamos a estar colocando pantalla nuevamente fue un gusto jose y te agradecemos el tiempo de nada jorge un gusto estar acá este fue nuestro segmento de entreno continuamos con más este segmento fue presentado por sport city fans de tu salud y kissy sportif vistiendo a los mejores deportistas de guatemala